Por Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Quiero bailar un slow with you tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo Quiero bailar un slow with you tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow with you tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un slow with you Como aquel Till the end of time I love you slowly Slowly, slowly Por más que nos pide el estúpido de tu marido Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Quiero bailar un slow with you tonight My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Quiero bailar un slow with you tonight Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Quiero bailar un slow with you Como aquel When smoke gets in your eyes Baby, don't think twice Shalalala 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 Slowly, slowly Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche Hey Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Hey Quiero bailar un slow with you tonight Honey Y como parece que el corto verano se acaba Ah Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Seamos al fin Salomón y la reina de Saba Ah Quiero bailar un slow with you tonight I want to dance this night Slow with you Come again Come again Love me, baby For every morning And give me all your love Love, 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 love Shalalala 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 Oh baby, baby Bees Smile tonight So slowly I want to dance this night So slowly Shalalala 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 Oh baby, baby Hold tight So slowly So slowly So slowly So slowly So slowly So slowly, slowly